Bienvenidos a una emisión más de Agenda Universitaria, el programa donde se enterarán de todas las actividades académicas que se desarrollan semana a semana en nuestra querida Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Antes de iniciar, quiero recordarles que este programa está siendo retransmitido por nuestro portal web www.ucsgrtv.com. Además pueden visualizar todos nuestros programas a través del canal de YouTube en la cuenta UCSG Televisión. Ahora sí, empecemos con la información. ¿Recuerdan que hemos mencionado anteriormente el concurso Tecnocatol? Pues bien, hace pocos días se realizó el lanzamiento del mismo con las palabras de varias autoridades que nos mencionaron los grandes propósitos detrás de este concurso. Pero no les cuento más, mejor veamos la nota a continuación. En el hall del edificio principal de la UCSG se llevó a cabo el lanzamiento de Tecnocatol, que contó con la participación de María Elisa Velásquez, directora del Sistema de Investigación y Desarrollo, quien además de dar la bienvenida a la Facultad de Ciencias Médicas y Jurisprudencia, mencionó que es un verdadero placer estar en un concurso como este. Para mí, como directora del Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica, es un verdadero placer hoy día que de los estudiantes haya esta iniciativa guiada por profesores, que ya ven la investigación con otros ojos, con básicamente tener que innovar y tener que poner en el tapete de cómo hacer las investigaciones, no solo sectoriales, sino transdisciplinarias como debería de ser. La doctora Rocío Santibáñez mencionó que tuvo la oportunidad de poder capacitar a los alumnos de Derecho acerca de la neurociencia. Creo que hay varios objetivos. Uno de esos es poner en relevancia el tema de las neurociencias como parte, como una ciencia vinculante entre diferentes profesiones. Y creo que el más importante todavía es el tratar de unir las diferentes carreras universitarias para favorecer a la investigación y el trabajo en conjunto. Cinco estudiantes de Derecho participaron en la exposición de dicho concurso. Y estos fueron Patricia Ceballos, María Cristina Galvez, Valeria Crespo, Gabriel Reina y Aarón Cordero. Uno de los temas que impartieron fue neurética, neuropolítica y las influencias del comportamiento humano. El estudio de la estructura y el funcionamiento del cerebro humano ligado a cómo esto influye en el comportamiento. Es la explicación de qué tratan, qué les interesa, con qué trabajan, en qué áreas se ha introducido. Y bueno, un poco una introducción general de lo que es el cerebro. De esta manera, la UCCG, a través de Tecnocatol, fomentan la generación de ideas y proyectos que permitan alternativas de solución a los problemas de la sociedad. Con cámara de José Luis Haas, reportó para Agenda Universitaria Verónica Gen. Gran iniciativa por parte de todo el equipo humano que integra el CINDE. Seguro esta será una participación enriquecedora para los estudiantes que asistieron a la capacitación de neurociencia, dictada por la doctora Rocío Santibáñez. Ahora, cambiando de tema, arrancó la novena edición Constructores de Marca, organizado por la carrera de Ingeniería en Marketing, llevándose a cabo la presentación de los proyectos por parte de los estudiantes participantes ante el jurado de la competencia. ¿Quieren saber más al respecto? Entonces veamos la nota. La carrera de Ingeniería en Marketing realizó la novena edición de los Premios Constructores de Marcas, en el que cada grupo participante presentó sus proyectos al jurado y al público presente. El evento se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Empresariales de la UCSG, con la presencia de los jurados Alexandra Dávila, José Luis Macas, entre otros. Entre los proyectos participantes estaba el de Yogurt Persa, Sweet & Coffee, Metro Vía y Marca Social, y cada integrante presentaba la planificación y estrategia del proyecto. Andrea Prado, integrante del proyecto Yogurt Persa, nos explicó el significado que tiene para ella el concurso Constructores de Marcas. Es un concurso que genera mucha expectativa, sobre todo por las personas que sientan que el marketing es su poción. Es un concurso que tú ves los videos promocionales y enseguida quieres participar. Teneran esos deseos y esas ganas de poder demostrar todo tu potencial y todos tus conocimientos de la carrera y poderlos plasmar en un proyecto que sea rentable. Los participantes fueron estudiantes de tercero y cuarto año de carrera, y cada uno de ellos se muestra agradecido por el apoyo recibido de sus docentes. Para Verónica Jara, el poder concursar en Constructores de Marcas es un récord para su perfil personal y profesional. Ella nos explicó su propuesta y la de su equipo de trabajo. Estamos creando un plan de marketing relacional para los clientes Sweet & Coffee, es decir, vamos a fidelizar más a los clientes. La realización de Constructores de Marcas tuvo como objetivo principal identificar planes de marketing, branding y de fidelización al cliente. Con cámara de Ronald Mayer, reportó para Agenda Universitaria, Verónica Jara. Bien chicos, les comento que días atrás se realizó la primera feria agropecuaria y agroindustrial organizada por la Facultad Técnica para el Desarrollo. Escuchando a todos los expositores, se evidenciaba el objetivo de la feria. Pero no les cuento más, mejor prestemos atención a la nota. En las instalaciones de la Facultad Técnica de la UCCG, se desarrolló la primera feria agropecuaria y agroindustrial. En la feria había aproximadamente seis stands que lucían llenos de productos agroindustriales. Bolívar Toledo, quien tiene información sobre las máquinas agrícolas en su blog Agricultura para Todos, nos conversó sobre su importancia y mantenimiento. Nuestro objetivo en sí de nuestro blog es capacitar al agricultor para que no pueda ser explotado y no lo estafen. Porque, por ejemplo, él necesita un tractor, por decir, y le venden un tractor muy grande cuando él en verdad necesita un tractor muy pequeño. Entonces ese es nuestro objetivo. Nosotros hacemos un curso online, interactivo, que es con videollamadas. Todos nuestros estudiantes están conectados y nos pueden ver y nosotros también podemos verlos. Este tipo de evento permite asumir el compromiso social y profesional con el sector agropecuario. Juan de la Gómez, expositor de la Pita Jaya, nos explicó sobre esta fruta que se cultiva en las 18 provincias del país. Dentro de las bondades medicinales de esta fruta está que es una fruta altamente digestiva, que es la causa de consumo número uno en el mundo. Mujeres embarazadas, adultos mayores y niños que no toleran cualquier alimento, el médico les está recomendando mucho esto. Y también se usa como medicina preventiva para prevenir problemas de cáncer de colon. Y su nivel alto de contenido de vitamina C hace que eleve también el nivel de defensa del organismo. Claro, la preparación es múltiple. Usted puede hacer jugos de mil sabores porque no le cambia para nada el sabor de ninguna otra fruta. Más bien le incrementa el poder medicinal. Usted puede mezclarla con cualquier otra fruta, llámese durazno, piña, melón. Puede ponerle borojón, naranja o mezclar varias frutas a la vez y no le cambia el sabor. Con cámara de Carlos Bravo, reportó para Agenda Universitaria, Verónica Jenga. Qué bueno que se realicen este tipo de ferias. La UCSG siempre pendientes de actualizar a sus estudiantes. En este caso, sobre todos los avances que se están dando en materia de agrodesarrollo a nivel nacional. Bueno chicos, continuando con la información, les comento que ya llegó la fecha de cada semestre en la que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se llena de eventos y animaciones culturales. Como ya sabemos, los estudiantes de comunicación de la Facultad de Filosofía nos preparan todo tipo de eventos que buscan entretener y fomentar a aquellos segmentos juveniles de nuestra ciudad. En este caso, les pregunto, ¿quién no conoce lo que es una consola? ¿O manejar una palanca de PS3? Pues Gamer que se respeta sabe todo esto y más. Para todos ellos se creó el evento Gamevolution. Gamevolution y más allá de juegos, se contó con la charla de expositores de mucha experiencia que nos hablaron de códigos de programación y las nuevas ventajas en el desarrollo de videojuegos en la actualidad. Un evento pensado para todos aquellos que consideran a los videojuegos más que un pasatiempo. Y continuando con las actividades que se llevaron a cabo en nuestra querida institución, les tengo más reportajes sobre los increíbles eventos que nos prepararon los estudiantes de la materia de animación cultural. En este caso, les mostraré cómo se llevó a cabo el evento denominado Activados, el cual contó con pruebas de resistencia física e inteligencia. Veamos cómo les fue a los participantes en la siguiente nota. En el área verde de la Facultad de Filosofía de la UCCG, se realizó el evento Activados. El evento estuvo organizado por un grupo de estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Comunicación Social y Periodismo para la Cátedra de Animación Cultural I. Activados consistía en poner a prueba la resistencia física e inteligencia de cada grupo concursante. Carlos Bravo, organizador del evento, nos explicó los detalles de este divertido concurso. Este evento nace en la materia de animación cultural, cultural I, que consiste en realizar un evento que relacione la cultura popular con la cultura élite y converja en este evento que fue el que realizamos nosotros, Activados. Básicamente consistía en una prueba de conocimientos y era prueba física también. Los cuatro grupos participantes tenían que responder preguntas de historia y ciencia. Además, tenían que poner a prueba su resistencia física, saltando con sacos. Rafael Decker, representante del equipo ganador, nos contó sobre su participación en el concurso. Luis Úñiga, concursante del equipo amarillo, conversó con nosotros sobre su participación en el concurso. Concursé con un grupo de compañeros de diversas facultades, subieron cuatro stands y bueno, fue un poco complicado porque era una combinación entre preguntas de conocimiento y también... ¿Cómo te fue la pregunta? Me fue bien, no nos fue tan mal, quedamos en segundo lugar, no pudimos ganar, pero creo que con un poquito más de esfuerzo hubiéramos ganado. El concurso concluyó con la premiación del equipo azul, quienes fueron acreedores de 100 dólares en efectivo, por haber ganado en la mayoría de las pruebas. Con cámara de Ronald Mayer, reportó para Agenda Universitaria, Verónica Heng. Un evento que nos hizo mover a todos, así sea para animar a nuestro equipo favorito. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y les tengo otro evento que contar. El Coliseo de la UCSG se llenó de asistentes que disfrutan de la fusión entre la cultura asiática y urbana dentro del país. En el evento hubo una casa abierta con varios stands de personajes de anime y de películas japonesas. Pero bueno, no les cuento más y mejor veamos la siguiente nota. En el Coliseo de la UCSG se realizó el evento Guayaquil Expresivo, el cual estuvo organizado por un grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Periodismo para la Cátedra de Animación Cultural I. Guayaquil Expresivo mostró la relación que tiene la cultura urbana y asiática a través de bandas musicales y exposiciones de grafite. Franklin Navarro, quien es uno de los organizadores, nos explicó un poco más. Entonces nosotros pensábamos en culturas que sean de aquí de Guayaquil y pusimos a observar, a conocer, a preguntar y nos dijeron que las más conocidas son el cosplay y aparte que es curiosa. También nos dijeron que era la urbana, que era la más conocida y la más antigua también. Entonces decidimos que podíamos fusionar las dos y hacer un evento donde las culturas estén juntas en un mismo lugar. Tenemos casas comerciales que en otras convenciones también ha habido. Tenemos esos plus. Bueno, en las casas comerciales más que todo hay artículos de anime, de cosplay, de cómic. Todos los personajes que una vez vimos en las caricaturas de niños y que ahora los pueden adquirir. En el multidisciplinario evento también se mostró a personas disfrazadas de personajes de videojuegos, como el gordito Sushi. Ya conocemos los eventos que se llevarán a cabo durante esta semana en nuestra Alma Mater. Ahora sí, finalizamos con nuestro programa. Mi nombre es Gilma Vallejo y ha sido un gusto presentarles Agenda Universitaria. Hasta la próxima. Mi nombre es Gilma Vallejo. Mi nombre es Gilma Vallejo.